Muy queridos hermanos y hermanas, en esta oportunidad el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19 nos presenta el episodio de saqueo, el cual quería ver a Jesús y por ser de baja estatura sube a un árbol para poderlo contemplar desde allí. ¿Y quién era saqueo? Saqueo era un cobrador de impuestos y por consiguiente para los judíos era una persona traidora porque estaba cobrando el impuesto a los judíos para enviarlo al emperador romano. Eso no lo podían ellos aceptar. era por eso jefe de publicanos, de pecadores. Era un hombre abominable y sin embargo Jesús le dice baja que hoy quiero hospedarme en tu casa. Y este hombre baja y acepta que Jesús entre en su casa y evidentemente que para él es el momento de la conversión. Ese encuentro con Jesús lo lleva a recapacitar que su vida ha sido una vida egoísta solamente pensando en él mismo. De ahora en adelante su vida va a ser todo lo contrario. Va a repartir sus bienes entre los pobres y va a repartir sus bienes entre aquellas personas que a lo mejor él hubiera estafado. Por eso al final del evangelio el Señor dice hoy ha entrado la salvación en la casa de este hombre. Esto nos lleva a pensar de que en cualquier momento de nuestra existencia podemos hacer un giro en nuestra vida y nos lleva a pensar que no podemos estar juzgando a las personas. Cada uno de nosotros somos libres y evidentemente en cualquier momento de nuestra existencia podemos cambiar nuestro actuar como lo hizo este hombre. Este hombre logró abrirse a la acción de Dios y convierte su corazón duro, egoísta, insolidario en un corazón bondadoso, en un corazón que sabe compartir y que llega a poder solucionar las necesidades del otro. Que la palabra de este evangelio nos ayude a nosotros a ser personas comprensivas y nos ayude a ser personas justas. No apegarnos al dinero. Ordinariamente cuando nos apegamos al dinero nuestra vida se vuelve insolidaria y no es esa la razón de ser. Nosotros estamos hechos para ser felices pero la felicidad la logramos en la medida en que sepamos compartir con los demás. Que la palabra de hoy nos ayude a ser personas solidarias a no juzgar a los demás y a poder compartir nuestros bienes con los más necesitados. Que tengan un feliz domingo y que el Señor les bendiga.